Este se titula Silencio. Es de los pocos que tienen título, ¿vale? Lo dejo caer. Retomar mi cuerpo. Yo solo quiero retomar mi cuerpo. Mi libertad. La mano aplastada. La mano que aplasta, que aprieta, que hace daño, que ahoga. Retomar mi cuerpo. Retomar mi cuerpo. Anafilaxia al miedo, a la soledad, al olvido. No me queda nada. No me queda nada. No me queda nada. No tengo sensibilidad en mi fuero interno. Siento el miedo y es aquí, hondo. En la cabeza, un agujero, un vacío. Una herida en el pecho. Mi recuerdo se fue. Mi refugio ya no está. Se expande ante mí el océano donde nadan mis penas. Irme para volver. Solo así curar el miedo. Irme para volver. Solo así curo mis miedos. Creo en los nervios y en el mal augurio. Así como en el silencio de tus besos. Así como en el rugido de tu mirada. Así como en el abrazo que no olvidaré. En tu abrazo que no olvidaré. Creo en ti y en todo lo que me has dado, aun sabiendo que nos despedimos, para no volver a vernos. Silencio. Sales corriendo. Y no te preocupas. No lo hagas. Yo cuidaré por ti todo lo que dejas atrás. Las plantas en el balcón, los zapatos en el zapatero, mi cepillo de dientes en tu casa y mi coletero en tu brazo. Cuidaré por ti mis gatos, que son mis hijos, que lo fueron tuyos. Y cuidaré por ti mis miedos, que se quedan conmigo y tus miedos, que se quedan conmigo. Siento una fuerza aquí, en el pecho, como si quisiera salir algo grande, algo enorme. Una lucha por mí y por ti, por todo lo que hemos perdido, por todo lo que hemos pasado, por mí y por mi risa que no cesa aunque no estés. Una lucha por ti y por tus bailes en el silencio de mi cuarto, por tu risa que se asomaba entre el abrazo, cuando el abrazo se quedaba pequeño. Silencio. Ahora soy más fuerte y menos tú. Me miras a lo lejos y no recuerdo ya tu canción. La olvidé para no hacerme daño. La recordaré siempre. Sin letra. Como una melodía que seguirá latiendo aquí, muy dentro, en el pecho. Haciendo daño y reviviéndome en el propio lodo en el que me dejaste. Esculpiste escenas en mis días. Y ahora son el pasado que no olvido. No olvido porque nunca te has ido. Y sigo sintiendo esta fuerza aquí, en el pecho, muy dentro, en el pecho, comiéndose mi corazón, poco a poco, lentamente. No hay cura, no hay cura, no hay cura, silencio. No hay cura para esta herida aquí, en el pecho, muy dentro. Donde te dejé anidar y decidiste acomodarte para luego irte sin despedida, sin abrazo de ida y sin adiós. Dejando esta herida aquí, en el pecho, muy dentro, en el pecho, hay herida, no hay cura, en el pecho, aquí dentro, hay herida, no hay cura. Silencio.